muy buenos días a todos como están bienvenidos a este buscando familias hoy va a ser un buscando familias bastante especial hoy vamos a hablar de las mariposas unos insectos que debo confesar a mí me dan un poco de miedo cuando se meten a mi casa me asustan un poco porque tienen como un vuelo errático entre no saber hacia dónde van me pone un poco nervioso aquí pues confiándolo entre catalina que es la invitada de hoy y los 450 que se acaban de conectar bueno bienvenidos a este buscando familia mi nombre es miguel montoya soy biólogo soy divulgador científico en el parque explora y el día de hoy pues tengo un invitado especial ya les adelanté se llama catalina ella nos va a contar quién es y qué hace listo hola cómo están todos qué felicidad estar por aquí yo soy catalina ya la yo soy bióloga soy docente de la institución educativa rapal gota mejilla de sabaneta y soy profe mae también a estos amigos de explora me encanta la naturaleza pero especialmente pues he estado como con un vínculo de más o menos como desde el 2012 para acá con las mariposas me ha gustado bueno siempre pero digamos que él ha estado como estudiando un poquito más desde desde esa época desde 2012 hicimos algunos proyectos con los niños en el colegio en una catalina parece muy chévere bueno en buscando familias los que nos siguen desde hace tiempo saben que en este tipo de espacios hacemos algo ciertos ya sean origami ya sea dibujo ya sea alguna manualidad cierto entonces mientras construimos una figura de un animal en este caso mariposas vamos a ir hablando y contándoles a ustedes por qué las mariposas y por qué tan importantes estos insectos entonces catalina es la que el día de hoy va a dirigir la actividad entonces no sé si carta nos quiere contar qué es lo que vamos a hacer antes de que comencemos el semillero de la facultad de ciencias exactas desde el colegio rafael uribe uribe nos manda un gran saludo tercero 2 nos manda un gran saludo y juan pablo rea maya de la institución evocativa rafael uribe uribe también nos manda un saludo entonces adelante carta cuéntanos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy bueno y vamos a hablar sobre mariposas y tenemos acá para que trabajemos algunas algunas mariposas que podemos hacer en cartulina pero entonces yo les voy a enseñar a hacer esta no sé si la alcanzan a ver acá alguno la conocía hayan visto déjala y si cogen la pista visual que hay en estos momentos en la han visto por ahí volando en alguna parte cosa en alguna parte o en algún libro cuéntenos también de pronto qué 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 cosas conocen de de las buenas mariposas a cada hora nos dice ya empezaron a responder jesús fallo por un pelito jesús a cargo con parís ya nos dice que es la 88 casi 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 y 89 si nos saca de la duda depende cómo la miremos aquí 89 y si yo la pongo acá 98 pero también hay una hay una que el dibujo es el 8 entonces son 28 88 si existe y no sé si sabían que uno casi siempre la vez de esta forma mejor dicho de esta forma a ella les gusta mucho posarse así pero no sé si sabían cómo era por encima bonita no parece que fuera la misma especie alguna mayoría aprendo todas pero muchas especies tienen en la parte dorsal en la parte de encima que casi nunca las vemos porque cuando las vemos es porque se posan y ellas les gusta posarse con las alas cerradas entonces rara vez las alas las alas abiertas entonces cuando las vemos así a veces las abren y no alcanza a ver pues como los dibujos que tienen muchas veces son distintas por encima por debajo por ejemplo está yo estaba acá también estaba leyendo por ahí preparando pues para este taller que las que suelen posarse con las alas cerraditas de suelen ser las mariposas diurnas y cierto que durante el día pues que es donde tienen su actividad más alta o sea que son diurnas cuando se posan cierran las alitas mientras que las nocturnas cuando se posan y están descansando son las que tienen las alas totalmente abiertas no sé si estoy inventando o es correcto de su jata general lo que pasa es que en la biología y tú sabes que en la biología no hay nada exacto o sea siempre hay excepciones y siempre hay de todo entonces la mayoría de las mariposas diurnas se posan así con las alas plegadas pero hay algunas que uno las ve que se paran a comer a alivar y abren las alitas o también las abren y las cierran entonces no es como general general del todo pero si la mayoría tienden a hacer eso cambio las nocturnas si tienden casi siempre a estar con las alas así abiertas y generalmente son de colores más bien oscuros café negro los colores que no son como tan llamativos las diurnas si tienden a tener colores vivos y son las que normalmente llamamos mariposas porque las nocturnas las decimos polillas aunque hay polillas diurnas hay una que se llama urania que es negra con rayas verdes y generalmente la vemos de día vuela en el día y hace migraciones aquí en sabaneta alguna vez llegó una migración de esos que se posaban en unos árboles y eran un montón viajan pues así tienen como unas colitas acá atrás en la parte de abajo para los que apenas se están conectando y de pronto los cogió por sorpresa este taller y recuerdanos que materiales necesitamos por si alguno tiene por ahí la oportunidad de reunir los materiales en este momento pues vaya los busques rápidamente qué materiales vamos a necesitar bueno vamos a pasar si se les pidieron papel cierto pero si tienen cartulina mejor es más más práctico con la cartulina pero también pueden ser hojas hojas iris hojas de blog como pedimos una hoja blanca para hacer esta mariposa entonces necesitaríamos una hoja blanca pues de estas en cartulina antes lo podemos hacer en cartulina en cartulina porque la pudieran hacer también por encima con marcador porque si la buena hoja se traspasa entonces la hacemos la haríamos en ese caso solo por la parte central que es la parte de abajo de la mariposa arena ramírez nos pregunta que si puede ser en cartulina y claro o sea se puede hacer en papel en hojas iris o cartulina cualquiera de los tres materiales es naviérrez necesitamos tijeras porque obviamente para poder recortar resultamos las tijeras un lápiz para poder hacer el dibujo y matiz tienen marcadores o colores pues en este caso para hacer esta necesitaríamos negro y rojo color negro y color rojo o marcador negro y marcador rojo cualquiera de las cosas pero acá tengo ya mi cartulina quieren vamos empezando a ahí mientras tanto o esperamos a que traigan los materiales vamos contando otros detallitos acerca de las mariposas mientras algunos logran reunir los materiales y mandó a la mamá a que trajera de la papelería bueno para que nos mandan un saludo marielena montoya desde la institución educativa para el uribe felicitaciones por facilitar este espacio de aprendizaje significativo en el cual participan estudiantes interesados en el proyecto de mariposas pues bienvenidos a todos esos estudiantes espero que ya acá saquen cosas muy chéveres para sus proyectos y mandan un saludo enorme y por acá pues yo les quería contar que colombia es un país mega diversos no se queda atrás tampoco en número de especies de mariposas tenemos alrededor de 3.500 especies de mariposas diurnas tengo entendido que mostrar o saber identificar cuántas mariposas nocturnas siempre suele ser como un poquito más complejo porque intenté buscar el dato y no hay como mucho mucho consenso en cuando cuando de mariposas nocturnas tenemos pero pero diurnas estamos hablando más o menos de 3.500 especies iguales y en estos días eso es un dato como hace poquito que salió como el 20 algo de junio no hace ni un mes que sacaron un artículo donde ya sacaron que el país más rico de especies en mariposas del mundo porque éramos el segundo hasta no hace mucho como 3.300 3.400 algo así tenemos 3.624 especies y 200 de esas especies son sólo de colombia ya no las van a encontrar en ninguna otra parte del mundo son endémicas solamente las encontramos aquí entonces tenemos ahí tenemos una responsabilidad super grande de cuidar lo que tenemos para que conservemos esa biodiversidad es más o menos como el 20 por ciento de todas las mariposas del planeta las que tenemos en colombia super las mariposas también hacen parte pero un grupo muy grande de animales que se llaman insectos al igual que las cucarachas que los carrones que los grillos pues las mariposas pertenecen a ese mismo grupo de los insectos y se caracterizan por tener tres pares de patas cierto si las contamos una por una contaríamos seis paticas y dos pares de alas cierto ya reunimos todas esas mariposas en un grupo un poquito más exclusivo donde encontramos los lepidópteros que significan alas con escamas entonces las mariposas suelen tener alas escamadas lo que pasa es que eso para nosotros suena raro porque pues esas alas no se ven precisamente como con escamas si nosotros lográramos verlo con una lupa bastante potente lograríamos ver esas escamitas que conforman las alas de las mariposas y tengo entendido que los surcos y las irregularidades que suelen tener esas escamas son las que caracterizan el color de que ellas presentan incluso esos visos iriscentes o incluso la capacidad de ser como transparente no se cata si nos puedes contar ahí algo acerca de esas alas muy misteriosas y muy espectaculares que tienen las mariposas y efectivamente o sea las las mariposas por ejemplo como esta o esta que tengo acá atrás la mariposa es morfo las escamas son son transparentes o son blancas o sea no son así azules pero con la luz del sol según como el ángulo en que le llegue se ven así de este color por debajo incluso son blancas pues casi que no se les ve mucho el color pero por encima es el sol el que como esas precisamente esos surcos de las marcas que tienen son las que hacen que se pueda ver así con esos destellos o con los colores y estas para poderlas ver si pues necesitamos verlas en un microscopio o de pronto en un estéreo super bueno también contarles que son muy importantes para los ecosistemas no sé si han notado por ejemplo que el centro de medellín pues hubo una época en la que no tenía tantos árboles cerca de la avenida principal por el parque san antonio y todo eso pero desde que comenzaron a plantar nuevos árboles pues regresó un poquito la vida de estos insectos hacia el centro de la ciudad y esto es bastante importante y nos muestra cuál es el impacto que nosotros tenemos en estos insectos entonces si ustedes tienen la fortuna de vivir cerca a zonas verdes pues van a ver que es más común encontrarse mariposas que si no lo están porque porque ellos dependen de las flores de las plantas para poder alimentarse y completar su ciclo de vida bueno yo creo que podemos ir comenzando y vamos mientras vamos trabajando les vamos contando más cositas sobre esto entonces lo primero es que vamos a tomar la hoja la hoja que tenemos de blanca y la vamos a partir a la mitad o sea la vamos a doblar para partir de la mitad listo bueno entonces ya la tenemos partida que a la mitad de la doblamos para poder marcar lo abrimos y vamos a cortar con las tijeras por ahí para que tengamos no importa que se tuerzan un poquito porque todos modos está está de ahí vamos a sacar como el molde de la mariposa entonces como para utilizar solo la mitad de la hoja esa mariposa de la mariposa 88 89 son pequeñas son como más o menos de unos 30 centímetros de tamaños no son muy grandes pero ni muy abundantes pues no las vemos como tanto pero les gusta vivir cerca como de las de lugares donde se ha intervenido también las podemos encontrar en esos lugares bueno entonces ya tenemos la mitad ya todos tenemos la mitad vamos a sacar la otra dejamos solo media hoja acá y la vamos a doblar nuevamente a la mitad listo y ustedes van a dejar hacia su derecha la parte que está abierta porque vamos a dibujar acá entonces para que nos quede con esta forma de que se puede abrir y cerrar entonces la vamos a hablar de forma que corten dejemos del centro acá a este lado para que nos dé la forma ahorita y nos y después ya que en la mariposa completa este el nombre científico de esta pues más o menos que no es perfecta la mariposa fue no quedó perfecta pero más o menos se acerca a la diáetra diáetria negleta como para que vayan conociendo por ahí algunos nombres y pues por ahí estaba leyendo que las orugas se alimentan de una planta que le dicen berraco no sé por qué pero así bueno como yo como me imagino cuando voy a dibujar las mariposas es que yo las miro y yo las veo como con forma de triángulo las alas de arriba entonces no nos cuenta que si le podemos repetir el paso de la doblada del papel en la última parte de esta parte al principio tenemos una hoja completa cierto y la doblamos a la mitad para marcar más o menos el centro y después la recortamos o sea la idea es partirla a la mitad la hoja porque eso lo vamos a usar media listo cuando ya tenemos esa mitad esta mitad la vamos a doblar nuevamente aquí como formando un libro y las hojas de un libro nos va a quedar un lado que está cerrado y un lado abierto entonces vamos a imaginarnos que el lado que está cerrado acabo de poner esta de muestra es el lado espere que está lo estoy viendo como al revés porque bueno si no se lo están viendo bien es el lado donde está como el cuerpo de la mariposa entonces vamos a dibujar allí el cuerpo para que nos guiemos y así no nos equivoquemos entonces por el lado que está cerrado por el lado que está unido vamos a hacer el cuerpo más o menos vamos a dibujar algo así como una línea como curva que sobresale si se alcanza a ver como un medio gusanito medio gusanito lo dibujamos con esta forma ¿cómo vamos hasta ahí? creo que vamos súper bien ya Tomás dijo que se puso al corriente Olga Ramos va parejo con nosotros María José Arenas también está pendiente que por cierto es de la Escuela Norma Superior de Bucaramanga que nos envió un saludito ahorita entonces yo creo que vamos súper excelente entonces yo siempre me imagino que esta parte de arriba es como un triángulo entonces yo me imagino bueno sale de acá el triángulo saldría como de acá pero como ven que el triángulo no sería no tiene la punta entonces lo empiezo un poquito más atrás entonces yo hago una línea como recta hacia el centro que sería como la base estoy tratando al revés la base ¿cierto? esta línea de acá la vamos a trazar aquí luego la hacemos como una curvita hacia arriba y supongamos que la otra esquina del triángulo está como por acá arriba a ver si se alcanza a ver entonces trazamos una línea de acá del centro hacia acá hacia afuera e hicimos una curvita hacia arriba e hicimos por acá un punto yo hice un puntico para guiarme más o menos a donde queda la parte de arriba de esa ala entonces ahora voy a ubicarme acá más o menos dejo un espacio por ahí de que unos centímetros y medio no tiene que ser exacto para hacer la primera parte de la de este lado entonces vamos a unir estas dos líneas esta con esta pero como las mariposas no tienen las alas rectas sino que tienen no sé si alcanzan a ver en esta que es como como un semicírculo entonces vamos a unir estos dos puntos como cuando hacemos esos libros de unir puntos pero no en línea recta sino como una curva me cuentan si me está me estoy haciendo entender o si no volvemos a repetir miren que queda como una media curva y luego uniríamos otra vez estos dos trazando también como medio curvadito una línea hasta el otro lado entonces miren que nos queda más o menos esta forma ¿cómo vamos hasta ahí? como nos decía esto ahorita las mariposas tienen cuatro alas aquí le estamos haciendo el ala anterior que es el ala digamos de arriba la que está en rojo con negro y blanco y ahora le vamos a hacer la parte de abajo que esa es más curvita muy bien gracias María José ah excelente ahorita los otros nos comparten fotos en el en el facebook para poderlos ver bueno entonces acá vamos a hacer la parte de abajo el ala posterior entonces miren que el ala posterior ya es como un círculo que se une por acá yo lo veo también como con forma de gota como si fuera una gota de agua entonces podemos trazarla suponiendo que aquí viene la gota pero yo bajo un poquito más para que me quede más fácil y trazamos acá como una especie de gota un círculo acá muy redondito y luego aquí nos unimos como si fuera una gotica de agua ¿cierto? yo me lo imagino como si fuera una gota completa y nos va creando la forma del ala de abajo entonces el ala de abajo es como redondeada y la de arriba son como triangulares pero con un poquito de curva vamos todos bien hasta ahí entonces miren tenemos dos alas que salen las de un lado y ahorita recortamos todo entonces nos van a quedar las cuatro no lo vamos a cortar por aquí esta línea es solo como una guía incluso acá la voy a borrar un pedacito que me quedó torcido esta línea es una guía no la cortemos porque nos queda muy frágil y se nos puede romper entonces lo mejor dejarlas cortarla por aquí hasta aquí o sea hacer como esta forma esta parte esta línea no se corta si quieren la hacemos como hacen en pues que no se va a cortar este queda así listo entonces las las paniposas tienen cuatro alas y tienen seis patas pero hay una cosa con las patas y es que en algunas especies tienen todas las seis patas del mismo tamaño o más o menos similares pero en otras especies como esta las patas de adelante las primer primer par de patas está reducido es pequeñito y lleno y peludito y no lo utilizan para posarse entonces uno las ve y dice no es que solo tiene cuatro alas nada más entonces ve cuatro patas perdón y realmente tienen seis lo que pasa es que son reducidas hay algunas que uno la puede mirar y lo logra ver que las tiene ahí en la parte una parte por acá como de adelante pequeñitas entonces para que decimos que los insectos tienen tienen seis seis patas y si decimos no pero es que las mariposas solo tienen cuatro pero es porque las tienen reducidas en algunas en algunos grupos entonces ahora vamos a preguntar yo tengo acá una pregunta que me surge el chat Jesús Jesús nos pregunta que cuál es la planta hospedera de de esta especie de mariposa en Antioquia pero si la sabes perfecto pero mi duda es si hay una asociación como tan uno a uno tan estricta entre las mariposas y las plantas yo sé que dependen de ellas y que se alimentan pues del léctaro de las plantas pero no sé si es así como súper exclusivo que únicamente de una especie de planta no sé si nos puedes contar un poquito si las las mariposas en general tienen no es necesariamente una especie de planta pero sí como un grupito de plantas entonces a veces es una sola especie que solamente se comen esa por ejemplo en este caso que estamos hablando que es la diaetria neglecta a veces ella consume pues yo te encontré pues yo estoy buscando porque es que va a ser difícil saber exactamente cuál es la que se alimenta cada una y hay gente que se ha dedicado como a estudiar esas plantas hospedera yo encontré yo encontré que era una planta que se llama ortiga blanca que el nombre es como el género es como bohemeria algo así hay otra que le dicen que perraco otra que le dicen guaco o bejuco del guaco incluso encontré que esa planta como que también la consumían las personas culturalmente que para o la utilizaban pues para para las picaduras para las mordeduras de serpiente y había otra que se llamaba también también le dicen berraco pero es otra especie que trema micranta pues eso es con los que yo encontré porque me llamó la atención porque yo esta mariposa la he visto en varias partes acá por ejemplo del territorio incluso una vez me acuerdo que uno de mis estudiantes me dijo profe mire lo que me encontré en la lavadora de mi casa estaba ahí muerta una mariposa de estas una de odia etnia y él vivía como en el piso 21 o en 94 yo no sé cómo llegó hasta tan arriba pero es curioso pues como hasta dónde logran una mariposa tan pequeña y logra escalar pues y subir bueno yo creo que una pregunta que acá nos ponchan en pantalla es una duda pues que siempre ha surgido mucho que las personas que les tenemos miedos a las mariposas pues solemos pegarnos de eso y es que está el mito de que hay mariposas venenosas de que el polvito que sueltan a veces cuando cuando uno las molesta y las intenta sacar de la casa que eso puede ser peligroso que tan cierto es esto y si de verdad si hay especies de mariposas venenosas o no yo tengo entendido que hay unas que saben maluco pues que el término biológico para ellos que son no palatables para que algunos depredadores no se las coman y o si se comen la primera ya no vuelven a comer porque les sabe demasiado maluco pero no sé si ellas de verdad tengan una estrategia como de veneno bueno hay unas especies como esta la conocen quien sabe como se llama esta mariposa la famosísima hay como medio conocida casi nadie sabe quien es de mariposa será esta vamos a ver si alguien nos cuenta bueno les voy contando esa mariposa se alimenta cuando está como la larva la oruga se alimenta de una planta muy bien Mónica nos dice que la monarca esta mariposa se alimenta de una planta que se llama asclepia le dicen algodoncillo excelente Juan Sebastián Amaya también nos está contando que es la monarca excelente esta es muy conocida y la hemos visto en muchas partes bueno y entonces ella se alimenta de una planta que se llama algodoncillo y esa planta es venenosa por eso le dicen acá en Colombia le decimos mataganado porque es venenosa entonces lo que hace es que se come esa hoja y esa hoja va haciendo que la oruga absorba como todas esas toxinas de la planta entonces ella es venenosa pero si se la come el animal y nosotros no comemos mariposas generalmente entonces no creo que haya problema además pues comeríamos si comiéramos comeríamos una que se pueda comer pero ya no pican o sea que nos vayan a parar encima y nos que nos pique y nos vaya pues a envenenar o algo ¿no? ¿cierto? entonces esta mariposa queda también venenosa cuando ya es adulto entonces si un animal se la come pues entonces va a causarle posiblemente la mira va a causarle de punto un malestar le va a saber maluco o algo bueno les voy a les voy a ir dando otro paso para que vamos adelantando y mientras ustedes lo van haciendo vamos mirando otras cosas y vamos contando ¿cierto? entonces vamos a recortar pero acuérdense que no vamos a recortar sino como por fuera o sea por el borde lo que está por fuera los dibujos de adentro no ni el cuerpo ni esta parte de la sala solamente lo del bordecito ¿listo? entonces la vamos a cortar así doblada para que nos quede de una vez los dos lados iguales entonces vamos a hacer ese proceso y mientras lo hacemos entonces miramos que otras preguntas entonces la mariposa monarca es como un ejemplo de esos no sé si habrá alguna otra que pues que también de pronto tenga pues como tanto veneno pero esa es como la que más conozco pero normalmente las mariposas son inofensivas para nosotros es cuidarnos y si las cogemos pues por alguna razón las hemos manipulado o esas plantas donde ella se alimenta pues nos lavamos las manos y no pasa nada ¿cierto? igual como lo haríamos con cualquier organismo porque de todos modos pueden haber bacterias o algo y el polvito que tú nos preguntabas ahorita ese polvito es las escamitas que a veces se le caen por eso nosotros no podemos estar cogiendo las mariposas y sobre todo de las alas porque les quitamos ese polvito y ese polvito es las escamas ellas tienen las alas son membranosas o sea son como las alas de las abejas que son como una membranita pero cubierta de las escamas entonces si nosotros a esa mariposa le quitamos eso le vamos a quitar la protección que tiene para la temperatura la utilizan mucho para protegerse del frío la utilizan para también para pues darle esos colores y todo ese reconocimiento también entre las peces entonces es bueno y además eso también le ayuda pues para volar le podemos dañar las alas entonces lo ideal es no no maltratar listo vamos hasta ahí a ver aquí más otras cosas voy a quitar esto y esto bueno las mariposas como todos los insectos también tienen cabeza tórax y abdomen entonces miren que hay una parte que nos quedó vamos a ponerlo aquí al revés entonces la cabeza estaría acá arriba y es donde están los ojos y las antenas en el cuerpo o sea la parte del tórax tenemos acá es donde se insertan las alas y donde se insertan también las patas y el abdomen es ya donde están como todos los órganos más importantes en el tórax están como músculos que son los que le ayudan a mover las alas y en el abdomen vamos a tener ya como donde respiran donde hacen la digestión todo ese proceso vamos todos acá vamos bien listo ahora sí vamos a empezar a hacer los dibujos entonces vamos a hacerle de nuevo si quieren completamos aquí la el cuerpo al otro lado para que nos quede ya la forma completa y vamos a hacer esta línea que teníamos aquí de las alas la vamos a hacer hasta el otro lado para que nos quede como la marca hasta donde van las alas anteriores y a donde van las posteriores listo vamos a ir vamos a hacer entonces las alas anteriores vamos a empezar a hacer esta primera parte que sería miren que acá tenemos una curva como una franja negra que va desde el ala posterior hasta la parte de arriba entonces más o menos vemos que va como aquí donde termina donde se unen las dos las dos alitas entonces vamos a trazar como un semicírculo desde ahí hasta arriba y hacemos otro semicírculo dejando otro espacio pues como para que nos quede una franja negra un besito haríamos algo así listo y haríamos lo mismo al otro lado entonces buscamos más o menos acá y lo llevamos hasta arriba un semicírculo y hacemos el otro lado ahí vamos y esa franja la vamos a pintar de qué color negra entonces podemos ir haciendo eso y mientras tanto no sé si hay alguna pregunta por ahí que estén haciendo cuéntame si hay alguna pregunta por acá nos nos preguntaron ahorita cuando estabas hablando de la monarca si hay orugas venenosas yo creo que en este punto donde algunas de las especies de mariposas pues suelen alimentarse de plantas que contienen ciertas toxinas y es allí donde acumulan estas toxinas tengo entendido que hay algunas orugas que incluso desarrollan estrategias pues bastante elaboradas para evitar ser depredadas por algunos por algunos otros animales ¿cierto? entonces he visto también orugas que son como peludas y llenas de pelitos que les ayuda pues como a no ser tan fácilmente devoradas por algunos depredadores exacto esas esas peluditas muchas veces son de polillas cuando vemos esas que tienen que los llaman gusanos tiraflechas yo no he visto nunca que las lancen no he visto que lo puedan hacer siempre nos han dicho desde pequeñita me han dicho no es que ese es un gusano tiraflechas pero la verdad nunca he visto que lo hagan pero si yo las toco esos pelitos pueden ser urticantes esas que tienen allí y nos pueden irritar de hecho un día me pasó que pues estaba en una silla y no había visto que estaba caminando ahí la oruga por el por la silla y puse el brazo cuando sentí fue el ardor y era que había unas orugas pues andando por ahí y me quemaron pues acá en el brazo siempre me quedó pues como la la marca roja y ardía bastante entonces sí las hay y otras pues que como en el caso de la monarca que si se las comen pues también como ya se están comiendo esa planta venenosa pues puede causarle daño al animal que se la come entonces normalmente los animales ya saben porque ya tienen colores muy vivos no sé si se acuerdan pues que los colores así naranja rojos amarillos son en la naturaleza en muchas especies son colores de advertencia y acá no sé si si alcanzan a ver voy a señalarles por acá con esto que yo le hice aquí unos punticos negros en las alas si los ven estos que tienen los punticos esos punticos que les dije ahí son unas glándulas que tienen los machos de la monarca entonces los que tienen esos son machos las hembras no los tienen entonces si ustedes algún día ven una monarca la miran si en las alas de atrás en las alas posteriores tienen unas marquitas unas manchitas grandes esas son las glándulas para ya pues como para producir unas feromonas y eso para la reproducción listo vamos todos ya vale por acá Juan Esteban Ortiz nos pregunta que no tiene negro que se puede utilizar otro color yo la verdad creo que puedes hacer la mariposa pues como tú quieras cierto la guía es la que nos está dando Catalina pero cada uno puede dejar volar su imaginación y construir pues y elaborar su propia su propia mariposa cierto y vamos a ver un montón de diseños muy hermosos en nuestras redes espero que cuando terminen le tomen la foto y etiqueten al parque explora y les mostremos a todo el mundo cómo quedaron esas mariposas pero aquí María José también nos hace una pregunta bastante corchadora muy difícil que pasa si una planta carnívora se come una mariposa venenosa yo la erramos para mí porque hay animales que están adaptados a comer animales venenosos o sea pueden soportar ese veneno la planta carnívora lo que tiene es dentro de ella como en algunas especies es un líquido por ejemplo y los animales caen ahí y es como una cosa que es digestiva un líquido digestivo entonces empiezan a degradar y lo que absorben es la sustancia yo creo que pues yo no creo que le pase nada a la planta la verdad pero no sé eso sería una cosa que para investigar hay una pregunta de investigación de maestría prácticamente por ahí bueno vamos a pintar la parte rojita esta parte de acá que es roja pero lo mismo como decíamos ahorita si no tienen los colores pues háganlo con los colores que ustedes tienen para que ahí creamos una especie de nuevo ya no podríamos decir que la misma ¿cierto? entonces vamos a pintar esta parte de acá yo normalmente le trato de hacer como las líneas por ejemplo con negro pero entonces pintémosla primero y luego la hacemos las delineamos para que sea más bonito entonces vamos a pintar esto con colores o con o también pueden utilizar vinilos si tienen por ejemplo esta mariposa azul que tengo acá la morfo yo la hice con compré tenía pues yo tenía unos vinilos de esos metalizados azul y lo pinté con esa y fue vinilo y por detrás hice con marcadores y con color también con un color como un dorado clarito pinté el cuerpo pues para que se viera así como cafecito entonces utilicemos lo que tenemos a la mano incluso hasta podríamos hacer pigmentos con con plantas para lo que ustedes puedan y tengan allí con acuarela super mientras vas pintando ahí la mariposa por acá nos pregunta Mónica Guzmán que si es cierto que hay una falsa monarca que la imita para evitar que se la coman es cierto y es una estrategia que al menos en mariposas pues yo he escuchado muchos ejemplos de mariposas que suelen imitar otros animales para evitar ser depredadas hay algunas como el caso que tú mencionas que es una mariposa que asemeja mucho el patrón de colores de la monarca para evitar que sea depredada porque le sabe maluco al depredador también hay otras que tienen como unos puntos en sus en sus alas que cuando las abren parecen un un ave depredadora como si fuera una lechuza o un bubo y eso pues también evita que ciertos depredadores puedan llegar hasta donde ellas a a depredarlas entonces hay varias estrategias que tienen las mariposas con respecto a su color y apariencia para evitar ser depredadas camuflaje cierto algunas tienen unos colores que hacen difícil ser que sean visibles los depredadores también hay otra estrategia que es todo lo contrario que es como bueno yo soy venenosa yo tengo un sabor desagradable pero entonces no se lo oculto a nadie sino que le advierto a todos que es cuidado que yo soy desagradable cierto entonces por eso tengo unos colores brillantes llamativos unos colores de advertencia aquí tengo todas las muestras esta es la todos los ejemplos esa es la venenosa de advertencia o sea colores vivos en la naturaleza suelen significar peligro cierto las ranas venenosas algunas mariposas pues utilizan estos colores otras simplemente con patrones de manchas que también algunos peces lo hacen pues intentan confundir a los depredadores para verse mucho más grande por ejemplo esa mariposa tiene esas pecas a los lados para parecer gigantes grandotes entonces ese tipo de estrategias es bastante común en estos insectos incluso muchas parecen hojas esta que yo les estaba mostrando me confundo de lado bueno esta por la parte de encima cuando ya acuérdense que se posan generalmente con las alas cerradas entonces la parte ventral parecen hojas y cuando ya se abren tienen como estas manchas pero también parecen hojitas el cuerpo o sea es como hojas secas entonces se camuflan muy bien en la naturaleza casi no las podemos pues ver así fácil pues las veo uno porque yo las he visto porque vuelan las veo que se mueven pero si uno va caminando no las ve si están ahí paradas en las hojas no las ve y parecen hojas hojas secas y por aquí traté de hacerle como la boquita entonces se alcanza a ver bien a ver yo la muestro en la otra cámara se alcanza a ver acá traté de disimular la lengua que tiene las mariposas que se llama probóside o espiritronpa también le dicen que es un tubito largo que ya los enrollan y lo utilizan para tomar el néctar de las flores porque los adultos se alimentan del néctar de las flores por acá me trajeron el pastel vean una bruga que vimos el otro día entonces alcanza a ver que hay más o menos que es peluda 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 esta es como de una polilla ellas tienen esos pelitos para defenderse y yo creo que ningún animal se las come así bueno vamos entonces a terminar cómo vamos con la pintada de la mariposa vamos a terminar acá ya todos terminaron yo soy la que estoy atrasada cómo vamos por acá María nos preguntó si no tenía rojo que si podía pintarla de otro color claro que sí puedes dejar volar tu imaginación sí yo lo estoy haciendo de los colores que ella trae originalmente para que ustedes aprendan a conocer y a identificar porque es importante que nosotros empecemos a observar esas características que tienen los animales porque uno a veces dice no yo vi una mariposa pero blanca con negro y rojo pero blanca con negro y rojo hay muchas pero no la formen como está distribuida cierto o sea es aprender a identificar esas características porque puede ser que hayan muchas especies similares a esta pero la diferencia es que la mancha de acá no es un 9 sino un 8 o el rojo viene la franja negra es más delgadita entonces todas esas o el rojo no es este color rojo sino que es un rosado y puede ser lo demás igual pero es rosada entonces ya ahí me va a dar una diferencia entonces yo lo trato de que aprendamos la especie original pero ustedes pueden hacer otra diferente no hay problema si quieren volar la imaginación y hacerle otros dibujos también lo podemos hacer sino que esta me encanta esta mariposa es una de las que más me gusta y me emociono mucho cuando la logro ver en la naturaleza bueno entonces ya íbamos acá en este paso cuéntenme si puedo avanzar y la vemos que ya y si no me dicen yo voy a empezar a hacer la otra parte y si no me dicen no espérenme que no ha terminado con negro con el marcador negro ojalá delgado o un lapicero un color negro le vamos a delinear pues como algunas partes ya estamos como en la parte de final sencillo lo que falta vamos entonces acá a hacer las delinear pues como toda esta parte para darle pues como más toque a la mariposa entonces vamos a delinear todo esto y vamos a hacerle la parte de ah bueno aquí unas líneas que tiene acá arriba entonces vamos a hacerle todo el bordecito tratar de hacerle el borde lo más parejo posible recuerden poner algo en la mesa no les había dicho pero yo puse una hoja para que no se me manche la mesa entonces le vamos a dar el borde y acá le vamos a hacer también otras dos líneas curvas y lo mismo al otro lado hacemos la franja de acá bueno yo quiero también recalcar algo y por acá que están algunos niños del Rafael Uribe Uribe que me contaron por ahí que querían hacer un mariposario que las plantas hospederas son muy importantes porque plantas con flores si tenemos muchas pero como hablábamos ahorita que ella solamente pone los huevos en una planta especial no en cualquier planta entonces si las plantas hospederas no las tienen ellas no se pueden reproducir y va a llegar un momento en que van a desaparecer todas las especies de mariposas que tenemos entonces es importante que vayamos mirando como sembrar esas plantas hospederas entonces hay que saber que especies más o menos tenemos en el en nuestro territorio ir mirando que ahí es importante que empecemos a trabajar esa parte de la observación si yo veo monarcas sé que tengo que sembrar asclepias cierto si yo veo morfo entonces tengo que sembrar plantas que se alimenta la morfo entonces toca empezar a consultar cuáles son las plantas que comen para empezar a sembrar ese tipo de plantas que solamente vemos flores pero las flores no sirven para los adultos acá vamos a delinear también el bordecito de abajo listo a ver yo cómo me hago para que me puedan ver vamos a bordear acá entonces si yo siembro plantas para alimentar el adulto ellos tienen un ciclo de vida muy cortico entonces el adulto normalmente pueden durar más o menos un mes o un poquito más entonces qué pasa cuando el adulto va a poner los huevos necesita su planta hospedera si no tiene la planta hospedera entonces no se va a poder reproducir si no hay huevos no va a haber oruga que es lo que sale de los huevos cierto y si no hay oruga pues no va a haber crisálida y si no hay crisálida no hay mariposas entonces a lo largo del tiempo ahorita con las construcciones con la ampliación de las fronteras urbanas que hemos ido como ampliando nuestras ciudades le hemos estado cortando todas las planticas que generalmente las vemos como maleza como planticas de esas que casi no no nos gustan porque son como rastrojito y resulta de que entonces han ido desapareciendo muchas especies o no las vemos en tanta cantidad entonces es importante estas planticas tenemos que empezar a sembrarlas bastante ok bueno vamos a hacerle entonces nuestro dibujo entonces miren acá yo les voy a poner esta esta parte vamos a ver más o menos para que pongamos aquí la muestra la puedan ver un poquito entonces vamos a tratar de hacerle los dibujos yo primero le hago esta yo hice primero esto entonces más o menos como en el centro hay una de los circulitos miren que hay un círculo este círculo negro está como en el centro y el otro está un poquito más arriba entonces ya lo que hice fue encerrarlo como formando un medio ocho no del todo sino un poquito y al otro lado tiene otro y hacemos como un nueve como si fuera una lupa a mí se me parece una lupa y ya alrededor le vamos a hacer como círculos hacemos unos círculos como encerrando esto no importa si le está un poquito torcida ya no son perfectas tampoco y así más o menos ahí nos quedó cierto y lo mismo hacemos al otro lado pero miren que ya el número ocho está acá abajo y arriba está el nueve aquí la vemos como si fuera un 89 y en el otro la vamos a ver como si fuera un 98 entonces lo mismo hacemos acá el más o menos así el círculo para hacer el otro más abajo hacemos el otro círculo los otros dos puntos miren que casi que son como tres puntitos a uno lo vamos a envolver como formando una especie de nueve o una lupa y al otro le vamos a envolver como formando un 8 y empezamos a hacer círculos alrededor hacemos uno y después el otro como vamos pues hasta ahí acá y unimos acá y ya nos quedó como vamos sí bueno y solo nos falta un pequeño paso que son ponerle las antenas si consiguieron porque yo sé que no es fácil conseguirlos los limpia pipas que son estos entonces lo ponemos aquí este limpia pipas que son como unos alambres recubiertos con unos pelitos o los hay grandes yo los he conseguido grandes y pequeños pues unos más delgaditos pero pues generalmente se consiguen más fácil los grandes si los tienen bien si no con cartulina les podemos hacer simplemente las dos dos tiritas y se las ponemos entonces yo lo que hice fue que más o menos un poquito menos de la mitad lo doblo cojo el limpia pipas y le doblo más o menos que unos no sé como quieren hacerlo de larga las antenas cuatro centímetros no sé como quieran y lo doblan a la mitad y le cortan el excedente entonces acá nos trajeron una regla vamos a ver más o menos cinco centímetros yo le hice aquí como de seis pero eso no es exacto no importa y con las tijeras ojalá unas tijeras purecitas pues grandecitas no muy pequeñas porque a veces no corta fácil le cortamos el excedente y ya quedaron las antenas listo y para eso la silicona porque el pegamento líquido también puede ser con colbón pues con pegamento pues de este blanco pero si no tenemos pues con esta silicona lo podemos hacer entonces le echamos le echamos acá en la cabecita puede ser por debajo también si quieren un poquito de de silicona pegamento y le ponemos las antenitas que son dos los insectos siempre tienen dos antenas entonces ya ahí nos va a quedar y lo dejamos un momentico para para que se nos seque bien y ya nos quedaron las mariposas acá ¿cierto? si ustedes ya quieren terminarla yo lo que hice fue que con un marcador grueso estos que son más anchos utilicé un marcador de esos que tienen la punta mucho más gruesa y la pinté por encima le hice las rayitas y luego con una como para pintar encima del 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 marcador utilicé el mismo pues de este mismo pintura metalizada porque ya se tienen también como un poquito de esa iridicencia y le hice unas rayas acá o si no tienen entonces pueden hacerlo con colores le dejan el huequito como de las manchas y lo pintan pero eso solamente o con colores también lo pueden pintar con color negro pero eso solamente lo hace si no lo están haciendo en cartulina porque si lo hacemos en papel de pronto se nos daña se nos daña al otro lado porque se traspasa el color por acá yo tenía otra tenía esta otra mariposa que la hice en papel y la hice precisamente para mostrarles que se pasa para el otro lado el marcador entonces ahí si no nos conviene pintarla pues con el por el otro lado por el lado de atrás otra alternativa es que consigan un papel un como una un papel negro y lo peguen por el otro lado y le cortan la forma de la mariposa y ya con eso nos quedó lo podemos pegar y ya nos queda el otro lado negro y le podemos pintar estas dos marquitas de acá que es muy sencilla de hacer y el nuestro esta otra quedan súper bonitas están muy bacanas yo invito a la gente a todos los participantes que están acá viéndonos que tomen foto la suban al instagram a facebook a twitter etiqueten para que explora para que todos vean como quedaron estas mariposas listo nos etiqueten y así el parque replica estos posts y le mostramos a todo el mundo como quedan esas mariposas que hicimos en este taller ya si ustedes quieren pueden hacer digamos que en cartulina pueden recortar una hoja por ejemplo como esta me lo pongo aquí una hoja de cartulina le hacen las nervaduras y podemos pegar la mariposa ahí no la pintamos por el otro lado sino que hace que quieren hacer más grande esta me quedó muy pequeñita digamos en esta super idea y lo podemos poner de decoración en la casa darle como una tarjeta de regalo no pues es que muchas cosas super super bien al decorar la pared excelente bueno espero que nos compartan sus fotos de sus mariposas y no pues muchísimas gracias a todos por participar de este taller gracias a la profe catalina por contarnos tantas cosas maravillosas de las mariposas por enseñarnos a hacer estas bonitas mariposas y nada espero que sigan pues pendiente de todo el contenido en las redes del parque y no se les olvide tomar las fotos de su mariposa para que nosotros las podamos compartir en nuestras redes chao que estén muy bien gracias chao un saludo un saludo